¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Para nosotros ya es una familiaridad tener a Harold Correa, nuestro amigo chileno, asesor político, ex asesor de la Presidencia de la República de Chile, pero sobre todo un gran amigo y un gran conocedor de lo que está pasando en su país y en América Latina. Harold, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros nuevamente. Hola, hola, ¿cómo estás, Enrique? Un gusto verte siempre y sobre todo conversar contigo temas de tanto interés para América Latina, para Perú, para Chile, y particularmente a través de ti y de muchos que te escuchan y además te ven por tu medio de comunicación. Muy, muchas gracias por la invitación nuevamente. A ti, Harold. Y la pregunta de Cajón es, bueno, van transcurridos 14 meses y días del gobierno del presidente Boric. ¿Cuál sería tu evaluación a esta altura de su recorrido presidencial? Bueno, la evaluación siempre tiene un grado de subjetividad por la apreciación de los hechos políticos que van pasando, pero no es una buena evaluación. Y eso básicamente es un consenso transversal en Chile y yo por lo que he podido observar también en muchos lugares de América Latina. Esencialmente, tengo la impresión que tiene que ver con las grandes expectativas que tenía la llegada del presidente Boric a la presidencia, particularmente por la contundencia y la amplitud de su triunfo, y porque representaba en cierta manera un cierto refresco progresista para las políticas públicas de Chile, en particular en un momento en que el país venía saliendo de un estallido social y terminando una pandemia que había causado, como en el resto de los países de América Latina, sobre todo la pandemia, mucha frustración y muchos problemas del punto de vista de la productividad y de la reactivación económica. Y a esto se le sumaba en Chile la gran esperanza que había surgido a través de un proceso de movilización social con más de un millón de personas en las calles de nuestro país, solo en una ciudad como Santiago, y por cierto, una expectativa que se había resuelto, a mi juicio, como lo hemos conversado otras veces, imperfectamente con una apertura de un proceso constitucional que de suyo pensábamos que había sido una muy buena pista de aterrizaje para el gobierno del presidente Boric. Lamentablemente nada de eso ocurrió. Él a los pocos meses, yo diría dos meses, empezó a bajar sostenidamente su aprobación, índices de baja aprobación inauditos para un presidente chileno, y que se ha mantenido inalterablemente hasta el día de hoy. Y particularmente, esto tiene que ver con la frustración que produce en las propias filas del gobierno y de la centro izquierda chilena, la tremenda derrota causada el 4 de septiembre del año pasado, producto del plebiscito de salida constitucional, y por cierto, sin lugar a dudas, lo más fuerte ha sido la derrota del pasado elección de consejeros convencionales constituyentes, que por cierto fue, y lo conversaremos más largamente, como contundencia ligado al triunfo de la extrema derecha en Chile. Por lo tanto, tenemos malos números de popularidad, tenemos muy malos números desde el punto de vista de resultados electorales para el gobierno del presidente Boric, y tenemos problemas endémicos de Chile a esta altura, como son la seguridad y la reactivación económica. Tenemos mucha esperanza de que puedan corregirse los temas, pero en definitiva, siendo honesto, intelectual y políticamente con tu pregunta, efectivamente no ha sido una buena evaluación, así lo demuestran las cifras que te comento. Claro, y recuerdo que en una entrevista anterior nos decías que él tenía dos o tres desafíos, me acuerdo la Araucanía era uno de ellos, el otro tema es el manejo con el Congreso, que tenía que ser un manejo de concertación porque no tenía, digamos, una mayoría parlamentaria. ¿Cómo le ha ido en esos temas puntuales de su campaña electoral, de sus ofrecimientos de campaña electoral? Curiosamente, Enrique, lo que tú mencionas siguen siendo desafíos muy de primera línea del gobierno del presidente Boric. Del punto de vista de la Araucanía, se ha pasado de una, que es general ha sido en todos los temas de aterrizaje gubernamental, se ha pasado de una mirada romántica, por ejemplo, en el tema Araucanía, del movimiento indigenista en esa región, a ser el gobierno que más estados de excepción constitucional ha establecido en la región para controlar con militares las calles de la Araucanía. Y además se ha pasado desde el romanticismo de un estado plurinacional como concepto incluso vernáculo. Ellos hablaban al principio del Walmapu, que trajo, por cierto, problemas incluso internacionales, porque el Walmapu es una presión geográfica del mundo indígena de esa zona que atraviesa también la frontera argentina. Por lo tanto, claro, nuestros vecinos argentinos dijeron, bueno, usted puede soñar como quiera en su país, pero no genere una unidad nacional donde no hay, menos con otros límites. Entonces pasamos de ese romanticismo pueril a, como le digo, estar hoy día con la presencia de militares en las calles y hablando ya tímidamente, pero hablando de expresiones terroristas, de cárceles para el mundo mapuche, etc. Ha habido un viraje en ese sentido completo, pero no ha sido lo suficientemente honesto desde el punto de vista de la primera incursión presidencial y gubernamental como para que le irrogue popularidad o para que le irrogue credibilidad. Ha sido más bien una reacción que para el sector es profundamente ligado a la centroizquierda, más bien parece una renuncia a los temas esenciales de una motivación gubernamental. Respecto al tema del Congreso, un solo dato, Enrique, han habido tres ministros en un año y cuatro meses, tres ministros, un año y un par de meses más, tres ministros de la Secretaría General de la Presidencia. Es decir, ha habido una rotación más alta en un ministerio de ese tipo que ha habido en la historia probablemente de Chile, porque era un ministerio muy estable. Y hemos ido mutando particularmente también de un Giorgio Jackson, que es del ADN de esta generación que asumió el gobierno, que asumió la primera parte de la relación con el Congreso, a hoy día a Álvaro Lizalde, que es un emblema de la concertación y que, por cierto, hubo que sacarlo del Senado siendo presidente para poder estabilizar en cierta manera la relación con el Congreso. Entonces, esos dos temas siguen siendo importantes y son plena demostración de lo que hemos ido conversando, Enrique. ¿Tú dirías que el presidente Boric, a catorce meses de su gestión, tiene, digamos, posibilidades en los próximos meses de recuperar esa popularidad o ya sentó una base abajo, camino a lo que resta de su gobierno? Yo distinguiría, si hablamos de la figura presidencial del presidente Boric, siempre los presidentes tienen posibilidad porque tienen en nuestros países el manejo completo del ejecutivo y eso significa recursos, políticas públicas, comunicación, etcétera. Siempre hay una posibilidad y la verdad que la gente que tenemos un poco el corazón en la centro izquierda queremos que eso ocurra. Pero también lo distinguiría del gobierno porque una cosa muy concreta, Enrique, que te puedo decir, es que el gobierno a catorce meses es un gobierno completamente distinto en inspiración, en fórmulas y en trabajo del que soñó probablemente el presidente Boric y el Frente Amplio Chileno al inicio. Es un gobierno absolutamente, en el decir político, tomado por cuadros de la concertación. La ministra del Interior, Carolina Toa, es otro emblema concertacionista que fue una reacción del presidente Boric al colocarla como ministra del Interior posterior a la gran derrota del plebiscito de salida. Ahora el señor Arborizalde es otro emblema de la concertación que va al segundo ministerio más importante. Y así tú puedes examinar cada una de las fórmulas de gobierno y puedes ver cómo se ha ido concentrando la decisión presidencial en gente con mayor experiencia y mayor capacidad. Esto tampoco ha funcionado porque, en definitiva, lo que ocurre normalmente es que donde falla la comunicación y la política de gobierno básicamente es en la conducción presidencial más que en la operación política que ha ido, sin lugar a dudas, mejorando y reforzando. Ya es muy conocido que el ministro de Hacienda al comienzo ya es un ministro que viene a la concertación y que ha mantenido cierta estabilidad en los índices macroeconómicos, etcétera, pero no es suficiente. Entonces, falta algo más, que la ciudadanía está rechazando permanentemente y que no es fácil determinar qué es. Y por lo tanto creo que posibilidades hay totalmente, pero la verdad que la fórmula yo creo que hay que buscar un poquito más porque, en definitiva, sigue habiendo un permanente rechazo ciudadano a la gestión del presidente Boric. Finalmente, en este punto, el presidente Boric, en su política internacional. Desde fuera, a veces vemos algunos temas que lo acercan, por ejemplo, a Petro, a AMLO en México, al gobierno boliviano. ¿Cómo se, digamos, interiormente en Chile, cómo se ve ese tema? Interesa, de repente es más un tema que nos interesa a los que estamos afuera, pero interesa internamente cómo va en relación, por ejemplo, a un tema que todos estos socios políticos no ven con buena intención, de inversión privada, y que Chile es un país que tiene una fuerte inversión privada. ¿Cómo se maneja esto internamente? Bueno, yo creo que el tema de relaciones exteriores es un tema también de profunda deuda del presidente, particularmente porque la promesa de transparencia y de calidad de la política pública en todas áreas, incluidas relaciones exteriores, fue hecha añicos por las designaciones de embajadores, porque ahí ocurrieron unas designaciones de embajadores muy cuestionables desde el punto de vista de la carrera diplomática, la experiencia diplomática, que era más parecido a una confianza ligada a la amistad y a la militancia política puramente, que a la designación pensando en el bienestar de Chile. Recordado es el hecho, por ejemplo, de los cuestionamientos que tuvo la designación del embajador en España y en los lugares del mundo. Por lo tanto, ya desde el punto de vista interno se ve como una desproligida también la designación en materia internacional. Y en materia macropolítica internacional de Chile, yo diría que él ha ido centrando su opinión a lo que era tradicionalmente Chile en materia de política exterior, defendiendo sus mercados, cuestión que tampoco era una prioridad al inicio. Y por cierto, eligiendo determinadas expresiones para otros países, sobre todo de América Latina, que lo hagan colocarse en un nicho moralmente superior. Pero eligiendo. Por ejemplo, él ha sido muy duro, muy duro con el régimen de Nicaragua, pero nada dicho concretamente respecto al régimen venezolano o de Bukele. O sea, él elige muy bien qué expresiones hace para situarse como, por ejemplo, que Chile está en la vanguardia de la defensa de los derechos humanos, condenando a la dictadura de Nicaragua. Pero por otro lado, está completamente laxo respecto a otros temas que pueden ser de interés. El tema migración, por ejemplo, ha sido muy complejo de manejarlo para él, porque efectivamente se ha dado cuenta en el corto plazo que tiene que seguir expulsando migrantes irregulares y que, por cierto, tiene que seguir protegiendo de las fronteras más allá de lo adicional. Son todos temas incómodos para el presidente. Ha sido muy criticado, y esto tengo que decirlo, Enrique, de manera clara. Ha sido muy criticada la expresión que él tuvo respecto al gobierno entrante del Perú en un comienzo, sumándose a la crítica particularmente de AMLO o Petro, y ha sido criticado por una sencilla razón, porque efectivamente para los chilenos la relación con el Perú es muy importante. Lo que pasa en la frontera hoy día demuestra perfectamente que los principios de no intervención y los principios particularmente de diálogo, cualquiera sea la autoridad del país, vecino, son fundamentales para solucionar los problemas en conjunto. Y eso hoy día tengo la impresión que ha estado un poquito más oxidado, particularmente por la desconsideración política del presidente de emitir un juicio en un minuto en que la situación en el Perú era particularmente compleja. Sin tener Chile ni la tranquilidad para hacerlo, porque somos limítrofes, ni tampoco la posibilidad de poder solucionar un tema desde afuera o contribuir a un tema desde afuera. Entonces, todos esos temas han sido particularmente complejos de abordar, pero sigue siendo el presidente Boris también, por su juventud, por lo que representó en su ascenso, me imagino yo una figura de interés para el resto de América Latina. Bueno, Harold, gracias como siempre. Vamos a tenerte en otro momento también. Queremos preguntarte en otra entrevista qué está pasando en el tema constituyente, pero ha sido muy claro, creo que nos has puesto en una situación de conocimiento de qué está pasando ahora, en secuencia con las anteriores entrevistas que se hicieron justamente en momentos también importantes del mandato del presidente Boris. Muchas gracias, Harold. Muy amable, Enrique. Un abrazo grande para ti y para la persona que te escucha y te ve. Muchas gracias. Gracias.